En el carnet boliviano ahora sí se puede poner la ocupación en la profesión influencer. Valentina, la pregunta es, ¿tú te consideras influencer? Sí, me considero y creo que la gente ha hecho que yo me sienta en esta posición de decir sí, soy influencer. ¿Qué opinas de que dicen que los influencers ganan mucho, el triple, hasta cinco veces más que una profesión normal? Bueno, yo creo que eso ya es suerte de cada uno y el trabajo y la dedicación a lo que le digan, porque las empresas igual escogen, siempre ponen los perfiles y ven el trabajo que uno realiza, que postea, que muestra y no crean nomás que es agarrar una cámara y grabar, si hay un equipo detrás, si es que vos trabajas un poquito más y tenés un equipo que te ayuda a realizar contenido, entonces igual hay gastos que tiene el influencer y es por eso que creo que está bien que se reconozca y se pague un trabajo como el de influencer. La pregunta es, ¿María René se considera influencer? No, yo me considero creadora de contenido, pero te cuento, cuando me saqué mi cuenta de banco me dijeron ¿A qué se dedica? Yo hago TikTok, le dije, ay, es creadora de contenido me pusieron. Así está mi cuenta de banco. ¿Qué opinas de que algunos están en contra? Porque dicen que pues bueno, ahora los creadores de contenido ganan mucho más incluso que un profesional normal como un doctor, un psicólogo. ¿Sabes qué pasa? Que las redes no parecen un trabajo, el chiste es eso, hacerlo parecer divertido, que la gente se entretenga, pero realmente tiene estructura, tiene trabajo detrás, tiene esfuerzo, creatividad. La creatividad cuesta muy caro. En cualquier empresa, un marquetero, le puedes preguntar a cualquier gerente cuánto paga por la creatividad de uno de sus trabajadores. Entonces, por supuesto, creo que es un trabajo y sí, es verdad que se gana hasta mejor que un gerente de una gran empresa, pero son los tiempos, han cambiado y es así. ¿Leonel se considera influencer? No, jamás, jamás, jamás en la vida podría pensar en mí mismo como un influencer. Yo pienso que los influencers son los doctores, son los profesores rurales que viajan 6, 7, 8 horas para llegar a la fuente laboral. Pienso que los influencers son, es otra cosa. Yo soy un personaje público que hace humor, la gente no sabe ni cómo pienso políticamente, no sabe ni cómo pienso, porque lo que hago generalmente es hueveo. Entonces, me daría mucha tristeza creer que alguien puede creer en mí, o sea, que tengo credibilidad para influenciar en la mente de una persona. No me había enterado, mirá que yo ni siquiera cambié, todavía sigo como estudiante, no fui a hacer el trámite de comunicadora social, pero ahora puede ser que le ponga influencer en vez de comunicadora social. Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué opinás acerca? Porque, oye, ahora sí se vive siendo, tal vez no influencer o creador de contenido, se le puede decir, ¿cómo lo llamarían ustedes? Exactamente, porque uno vive ahora de las redes, del público y de todo esto a lo que le llaman redes sociales. Creo que el creador de contenido ya es un influencer, porque influye a muchísimas personas con los hábitos de vida que tiene. Ahora, a mí me parece genial, creo que siendo influencer, siendo creador de contenido, gana muy buena plata, hasta más a veces que en un solo trabajo, porque siendo un creador de contenido puedes tener muchísimas marcas, y lo digo porque yo lo vivo todos los días, yo tengo muchísimas marcas en las redes sociales y no me va nada mal, y gano mejor que en un trabajo antes que estaba y tenía que estar como 10 horas al día. Así que eso, eso me va. La verdad que creo que no, lo que pasa es que yo soy ingeniero ya, soy ingeniero industrial y comercial, entonces pusiera mi profesión de verdad. ¿En serio? Sí. Entonces me gustaría poner ingeniero comercial e industrial, pero el tema influencer, si se puede poner uno más, pongo. Ingeniero comercial barra influencer. Te lo juro, pusiera eso, te lo juro. Está buenísimo, Junior. Pero, ¿qué opinás también de que hay personas que están en contra porque dicen por ahí que un influencer gana más que un profesional común? Lo que pasa es que hay que adaptarse, ahora es la era digital y la verdad que hay personas que crean muy buen contenido y la idea es eso, las marcas quieren atraer gente y se consigue con los influencers porque son personas que están en el medio de comunicación y manejan muy bien sus redes sociales. No, no me considero influencer, yo soy internacionalista, yo tengo un título en Relaciones Internacionales, licenciada en Relaciones Internacionales, tengo un diplomado en Derechos Humanos, o sea, realmente yo no me considero influencer, me considero internacionalista, pero me parece interesante porque antes no podías poner en el carnet de carrera internacionalista, no estaba, así que si está en la lista y tú puedes incluir todo esto, me encanta, me gusta. ¿Y qué opinas de la gente que está en contra, obviamente, porque dicen que un influencer gana más que una profesión normal y común? Sean influencers y ganan mejor. No, mentira, 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 mentira. A ver, creo que muchos influencers tienen profesiones aparte, la mayoría tiene por lo menos un título de licenciatura que yo sepa o al salir del colegio quieren estudiar un título de licenciatura, no es así nomás, ¿eh? Y la verdad es que para ser influencer o creador de contenido tienes que tener algo que contar, entonces tú puedes ser un doctor e influencer al mismo tiempo. Yo conozco varios, por ejemplo, Flavia Hermida, Flavia Hermida es doctora y al mismo tiempo es influencer, entonces yo en realidad lo que le aconsejo a la gente, seas de la profesión que seas, empeza a crear contenido en redes porque es una fuente de ingresos aparte. Y tú como doctor también puedes ser imagen de una farmacéutica, ¿quién dice que no? Así que yo creo eso, creo que no importa la profesión que tengas, deberías estar haciendo redes sociales en este momento y si hay gente que hace redes sociales bailando y demás, ¿en qué te afecta si ese dinero de todas maneras no te iba a llegar a ti? O sea, ese dinero está destinado a la gente que baila, pero vos no bailas. Por ahí vos lo que podés hacer es dar consejos de nutrición porque eres nutricionista, licenciatura en nutrición, entonces, nada, que cada quien se encargue de su camino y haga lo que le haga feliz. Así es, Lenka, bueno, me dejaste sin palabras y bueno, sobre todo ahora que estamos en la era digital, ¿no? La era digital y obviamente todo se actualiza y al final hay que adaptarse. No solamente eso, es la nueva manera de publicitarse, entonces, si eres doctor, ya no tenés que hacer un comercial en la televisión tradicional, quizás sí porque tu público es más masivo, pero yo de verdad creo que sin redes sociales hoy en día es imposible. Es imposible trabajar, sea cual sea. ¿Tú te pondrías, actualizarías tu carnet y colocarías que eres influencer? No, no, yo estudio administración de empresa, pero creo que las personas que se dedican a hacer videos y entretener a la gente igual es bienvenido porque nos sacan muchas risas. Yo veo muchísimos videos de muchos TikTok que nos hacen reír muchísimo y si así está la nueva ley, pues perfecto, ¿no? Para los que ejercen eso. ¿Tú te consideras influencer? No, para nada, soy una mala influencia, ya no. Ahí tú, entonces, mejor no actualizar. Y tú, bueno, si fueras boliviano porque sos paraguayo, pero tenés residencia, ¿no? Tengo residencia. Ah, boliviano, ¿no? Sí. ¿Actualizarías y colocarías que eres influencer? No, la verdad que no me considero tampoco influencer, o sea, soy una persona igual que mi profesión en sí en Paraguay en la parte de nutrición, entonces yo creo que no, no me pondría nada de influencer, entonces yo creo que no lo mantendría así como es, no. No, mala influencia tal vez. Si hubiera, si hubiera así ahí, hasta yo me colocaría eso.